¿Quién se presenta en Rojo? Se presenta en la recta final de Rojo, rumbo a la gala. Victoria Constanzo. Va todo a ganador de la película Mamma Mía. Ya no quiero hablar, ya se dijo todo, duele aún mover cosas del ayer. No da mi soñar un amor tan puro que inocente fue ir de buena fe. Los dioses por placer, el ángel sin querer, sus manos al roger, todo embarca nuestro hacer, bajo todo el ganador, te deja su dolor. Es como debe ser, lo igual que ayer. Y no importa qué juez, sentencia cada vez, el fallo se cumple, nadie se quejó. El juego sigue igual, actúa ese bien o mal, lo bueno y lo mejor. Ya no quiero hablar, ya se dijo todo. Victoria Constanzo. Victoria Constanzo, the winner takes it all, el ganador se lo lleva todo del musical. Mamma Mía, temática de películas, Victoria Constanzo, antes de su momento de evaluación. ¿Cómo se sintió? Bien, sí. Tiene que superar el 5,6 de sus compañeras ahí, de Ivana y de Micho. Claro que sí, vamos a ver qué pasa. Quien siempre lo está acompañando es su coach, Juan David Rodríguez. ¿Qué le pareció esta presentación, Juan David? Maravillosa la Vicky. Primero unos segunditos, quiero salirme un poco, quiero agradecerle a Gonzalo Cordero, a todo el equipo de producción por el apoyo, porque mi madre está pasando un momento muy difícil, así que un besito para ti, mamá. El apoyo es permanente. Gracias, gracias al equipo, de verdad. Aguante. Viquita, eres para mí una de las serias candidatas al trono de esta temporada. Por tu bagaje, por tu oficio, por tu profesionalismo, tienes estilo, tienes tu estilo propio, tu sello. Tú cuando cantas, cuando te escucho cantar, se escucha a la victoria y eso no se da en todos. Así que felicitaciones, que Dios te bendiga, sigue trabajando y vamos con humildad para arriba, para adelante. Así va a ser. Muchísimas gracias, Juan David, la quiero invitar acá, querida Victoria Constanzo, porque este para usted es Momento de Evaluación. Momento de Evaluación en Rojo. Vamos a comenzar con Cristian Natalino. Hola, Victoria. Hola, ¿qué tal? Bonita presentación, interesante, buena interpretación. Solamente te quiero decir que tuve algún tema ahí con la dicción. Había cosas que no te entendí, siendo una canción en inglés, que le hiciste en español. Me costó descifrar algunas cosas, incluso con el audífono. Con eso, eso se trabaja, pero es importante ponerle atención que lo que uno dice se tiene que entender. Te vi dudosa en algunas transiciones para entrar con la voz llena, digamos, de la estrofa y a pasar al coro. Pero esas transiciones las vi un poco inseguras, que hay que mejorar y estar, digamos, ahí más atenta a que eso sea un poquitito menos notorio. Que sea el matiz correspondiente para llegar a dar el chorro voz, digamos, y que el coro llegue como corresponde. Pero en general fue una buena presentación, Victoria. Te felicito. Muchas gracias. Ahí está la nota de Cristiano Natalino, 5,4. No alcanza el 5,6 todavía de Micho e Ivana Riquelme. Vasco Murián, ¿cuál será su nota para Victoria Constanzo? Hola, Cristiano. Hola, ¿cómo está Victoria? Cumpliste, Victoria. Siento que no asumiste mucho riesgo. Y en esta recta final hay que asumir riesgos para decir ¡guau! Eso es lo que pude ver, escuchar. Pero Cristian dijo lo técnico que me parece que es importante. Fotografiadas muy bien, yo veo mi monitor. Creo que la gente en su casa disfrutó. Mi nota es un 5. Muchas gracias. Un 5. Un 5. No alcanza. Vamos a ver esto. Y todavía todos jurados en el estudio que podrán cambiar esta historia. Tienen que cambiar el 5,6. Superar, perdón, el 5,6 de Ivana y de Micho. ¿Maitel Montenegro, Presidenta del Jurado? Victoria. No podemos nunca discutir la musicalidad que tienes, tu hermosa voz. O sea, son todos talentos que te pertenecen ya y han estado presentes siempre. Yo lo que sí creo que tienes que trabajar más es en la interpretación. Para esta obra, mamá mía, yo siento que este The Winner, Take It All, el ganador se lo lleva todo. Todo es una canción de una fuerza de interpretación que creo te faltó un poco más de ella. O sea, eso para mí. Y ya quisiera darte una mejor nota que esta porque estamos ya en las finales, pero tengo para ti un 5,6. Muchas gracias. 5,6. 5,6 es lo que necesitas por lo menos para empatar a Ivana Riquelme y a mí, Churrío, que aplauden también. Falta esta, la última nota para usted, Victoria Constanzo. Neyla Scatinas. Neyla Scatinas. Hola, Victoria. Hola. A mí me gustó tu interpretación. Encontré, me conecté contigo. Lo que necesito de ti y ya te dije varias veces, tienes que explotar. Tienes que buscar este momento wow, donde todos dicen wow, esta Victoria. Y lo hice muy, muy bien. Esto hoy era como un poquito parejito, pero bien. Me gustó. 5,7. Muchas gracias. 5,7. Las notas subieron. 5,6, 5,7. Pero dará el promedio, Jaime, ¿cuál es? Promedio final. Aparece en pantalla. 5,4. 5,4. Faltaron dos décimas para llegar a empatar a Ivana Riquelme y a Michu Ríos. Por lo tanto, Ivana y Michu, por favor, ustedes están empatadas. Victoria, 5,4. En 5,6. Victoria, Constanzo. Usted deberá presentarse o el miércoles o el jueves para ver si sigue en la recta final. Y para saber cuál es la nota más alta, Michu Ríos e Ivana Riquelme le corresponde al jurado desempatar a la vuelta de esta pausa comercial, Jaime. Aceitén Montenegro, presidenta del jurado, nos dirá que Michu Ríos o Ivana Riquelme siguen la recta final. Muchachos, no solo cantar, tener una bonita voz es un don que uno recibe y que no ha hecho nada por recibirlo. Lo importante es cómo uno logra el camino, la interpretación, el ir llegando al sentimiento. Escena, sentimiento, riesgo. Quien sigue en la recta final es... La hora de la verdad en rojo. Ivana Riquelme. Ivana Riquelme. Se mantiene en la recta final. En la recta final. Y acompaña en la categoría de bailarines a Bastián Retamal que también está en la recta final. A todos los demás, suerte miércoles y jueves. Otra opción, Jaime. Seguimos con más rojo el color del talento. Mañana en vivo. En vivo y en directo. 6.20, aquí estaremos, Jaime.